Un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes, quisiera compartir con ustedes una experiencia que tenemos el día de hoy que nos llena de orgullo haber hecho una convocatoria de ganaderos de todo el país para el lanzamiento de la agropecuaria santillana como creador de ganado Big Master. Es para nosotros un orgullo saber que acudieron personas desde muy lejos y que están muy interesados en conocer la fortaleza y las bondades de la raza Big Master. Es para mí un placer de verdad poder haber emprendido una labor de mano del doctor Fernando, el propietario de esta finca, en el mejoramiento de este predio que fue adquirido por la agropecuaria santillana cuando se compró la finca, era una finca que nadie la miraba, nadie la quería porque era una finca con muy poca agua, era una finca con unos pastos muy atropellados, muy desgastados, muy debilitados y emprendimos una labor titánica de llegar a volver a darle vida a estos pastos y hacer que estos pastos se fortalecieran, implementando unos abonamientos y encalamientos de la tierra, los cuales nos han dado unos resultados exitosos. Tomamos como labor principal partir la finca en radiales, en este momento la finca está conformada por 52 radiales que totalizarían más o menos 416 potreros, puesto que cada radial está conformado por ocho tajadas, las cuales llegan todas a un sitio central que es el bebedero y el saladero que lo tenemos techado y muy bien organizado con sus pisos en cemento para que los animales tengan un fácil acceso a adquirir su sal y su agua. Creemos que la finca ya en este momento está terminada, tenemos una carga en el momento de 812 cabezas de ganado en este predio que es de 320 hectáreas, no nos arrebatamos a meter más ganado pero sabemos que los ganados están comiendo muy buena cantidad y calidad de pastos que nosotros trabajamos acá. nosotros trabajamos de pastos la braquiaria humidícola y en un 80% está la finca entapetada en esta variedad de pastos, hay un 20% que está en braquiaria humidícola, los pastos que los ganados comen acá son pastos con muy buen vigor, nosotros rotamos los animales de 3 a 4 días de potrero en potrero, iniciando en potrero 8 y volviendo a llegar a él alrededor de 32 días después de haber iniciado la rotación, las condiciones de los ganados son excepcionales, la parte reproductiva que nosotros evaluamos es de donadoras, es el resultado del cruce entre vacadas blancas y comerciales y 7 colores cruzadas con toros Big Master, hemos visto en estos animales muy buenas bondades para ser una muy buena receptora y desarrollarnos unos terneros de muy buen peso al destete y de muy buena calidad, manejamos un promedio al destete en machos de 250 kilos y en hembras de 235 kilos, vemos que los trabajos de embriones que estamos efectuando con toros americanos de alta genética, nos han hecho empujar muy duro la raza adelante y estamos trabajando casi el 80% de lo que manejamos en semen son toros echados para poder lograr un aumento rápido del pie de cría que queremos tener en esta finca. Nosotros tomamos la decisión de montar este entable con ganado Big Master puro a raíz de que hace unos 10 años atrás se inició el proyecto de cría comercial de esta empresa en una finca que se llama Santillana y todos los ganados que estaban pastando en esa finca fueron cruzados con toros Big Master, a raíz de eso vimos las bondades de la raza en todo sentido, en su fortaleza, en su facilidad de buscar comida con dificultades en el verano, en la adaptabilidad al trópico a las temperaturas altas en Barranca Bermeja fácilmente se manejan temperaturas de 37, 38 grados y uno ve estos animales puros o cruzados con Big Master pastando en horas de mediodía donde la temperatura es impresionante con muy buena facilidad. Y vemos la fertilidad en las receptoras es algo muy bueno y nos ha dado a trabajar mensualmente alrededor de unas 70 novillas o vacas, las estamos sincronizando mensualmente, hacemos un trabajo muy contentos con la raza, una raza que tiene mucho futuro en Colombia. Uno de los parámetros que nos ha gustado mucho es que la gente que lleva los toros vuelve, y vuelve porque ven las bondades en la raza, en el desarrollo de los animales, en el peso al vender, en la calidad de carnes, en la rusticidad de los animales y tenemos clientes para todo el país, puesto que esta raza es media sangre vos taurus y media sangre vos índicos, vemos que se comporta muy bien en cualquiera de los climas que nos acompañan en el territorio colombiano. Tenemos experiencias de personas que han llegado a tener Big Master en el páramo de Berlín, vía a Cúcuta, con muy buena satisfacción de ver sus vacas preñadas porque el toro produce semen y se adapta muy bien al clima frío. Y también tenemos experiencias de gente del llano, de Berrío, Doradas, zonas con bastante humedad y climas bastante difíciles, y eso es lo que nos lleva a decirles a ustedes que no tengan temor de mejorar sus ganados, usen la raza Big Master, prueben con cosas que con mucho esfuerzo nosotros estamos brindándoles a ustedes la posibilidad de tener unos animales en su predio y desarrollando un ganado que seguro les va a dar muy buena rentabilidad por su velocidad en ceba y por su fertilidad. En los ganados Big Master vemos la rapidez en la fertilidad, son animales que fácilmente lo podemos llevar a la parte reproductiva a los 15 meses de edad, teniendo en cuenta que estos animales por su desarrollo y por su peso, hablamos de animales novillas más o menos de esta edad, con unos 410 kilos, 400 kilos, eso nos ha llevado a ganarle tiempo al tiempo, porque si usted tiene una vaca de otra raza que le quede a usted preñada a los dos años y medio o tres, cuando eso suceda la Big Master ya le ha dado a usted dos crías, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en la parte económica, el Big Master por tener también en su sangre, en su conformación el Herford y el Chorto, aplica para que ellos sean animales rápidos en su parte reproductiva. Yo los invito a que usen la raza Big Master sin ningún temor alguno, les hago un llamado a todos para que de pronto miren hacia la raza Big Master como una fuente económica muy interesante para su ato, a sabiendas de que estos ganados inyectados a los ganados cebuinos o lecheros les van a dar a ustedes una satisfacción cuando empiecen a nacer estos terneros y usted vea la calidad de terneros, el desarrollo que llevan ellos, la rapidez en ceba y el mejoramiento de esas terneradas también lecheras que le van a dar un valor agregado a su ternero y tenemos que buscar como la parte económica que nos dé resultado. Ganadería El Tesoro Ganadería El Tesoro Mejor criador y mejor expositor Bucaramanga 2013 Les ofrece novillas, embriones, semen y toretes de las vacas campeonas en los concursos lecheros Es la oportunidad para mejorar tu genética Ganadería El Tesoro Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición Guillermo Londoño Talabartería Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos Guillermo Londoño Talabartería Sillas de vaquería, paseo, deporte o exhibición Medellín, Colombia La zona en donde nosotros empezamos a desarrollar este proyecto fue inicialmente un accidente porque llegamos a la parte baja de la meseta de San Rafael y adquirimos una finca que fue entregada en unas buenas condiciones para que económicamente pudiéramos adquirirla Tuvimos muchas vicisitudes porque eso ocurrió hace unos 17 años Hace unos 10 años por efectos de todo el controvertido de la zona y del país tuvimos un contratiempo donde nos robaron todo el ganado y los socios que estaban participando en ese proyecto se desestimularon mucho y vendieron sus partes accionarias A mí me llamaba muchísimo la atención el tipo de tierra que no era muy fértil pero la topografía y lo que estábamos obteniendo en los niveles de pastos era interesante y entonces decidí hacer el esfuerzo para poder comprar ese terreno Posteriormente de esto volvimos a empezar con un lote de novillas adquiridas en la costa unas novillas siete colores Teníamos que hacer un cruzamiento y en alguna ocasión cuando yo estaba muy pequeño conocí la raza Beastmaster a través de mi padre porque él en una vacada comercial de bastante clase de Brahman blanco un buen día se decidió por cruzarla con Beastmaster y fue a El Socorro a una finca de Don Gregorio Rugeles y después de Don Eduardo Gas y compró unos 15 toros Beastmaster y fue así como él volteó la ganadería blanca a una ganadería roja barcinas con un pringue y un vigor híbrido muy interesante y que yo de pequeño vi que los resultados fueron interesantes Cuando recogimos estas vacas siete colores, estas novillas siete colores compradas en la costa yo me puse a pensar que toro le podía poner a toda esa mezcla tan cosmopolita de lo que yo había comprado en donde yo había escogido unas terneras de buenas tallas, de pronto de buenas clases, de buenas ubres pero que no sabía cómo hacer para unificar alguna cosa que sirviera y me recordé de ese episodio que había hecho mi padre con la ganadería de él hace unos 30 años entonces me fui para El Socorro y encontré a Don Eduardo Gas y nuevamente le compré unos 10 toros y metí esa torada a apadrear esas 200 novillas y así obtuvimos unas novillas media sangre, unos novillos muy bien conformados con unas buenas masas musculares y con unas ganancias de peso excelentes y con un rendimiento en la cuelga muy importante y muy diferencial con respecto a lo que era el ganado convencional blanco entonces eso nos fue enamorando de la raza después esas novillas media sangre se convirtieron en vacas y esas vacas las volvimos a preñar con otro lote que nuevamente fuimos a adquirir a la hacienda San Lorenzo de Don Eduardo y obtuvimos ya novillas tres cuartos y cuando ya estábamos en eso quisimos como pasar al puro y entonces fue cuando compramos un pie de cría de unas 20 batas puras y empezamos a hacer manipulación de embriones con unas 500 novillas que ya estaban más o menos conformadas en tres cuartos de mi máster y es lo que hoy tenemos, hoy tenemos unas 350 novillas puras en la finca y tenemos más o menos en proyectos de nacimiento de este año como unos 120 vientres más Big Master puro porque nosotros vemos que necesitamos estimular la raza en el país porque no hay mucha gente que lo esté haciendo porque no hay gente que conozca de la raza porque nosotros sabemos de las bondades de lo que representa tener ganado Big Master puro para poder entregar mucha cosa desde el punto de vista comercial yo pienso que la raza Big Master con el tiempo va a ser una raza que puede ser utilizada por todos los finqueros por todos los ganaderos porque si es para tipo leche no va a perder la progenie de lo que se obtenga con el Big Master mezclado con razas lecheras va a ser unas novillas de buenas leches con unas masas musculares y con una futurabilidad como ganado de carne importante entonces es una raza que permite el juego de la mezcla en una forma adecuada de tal forma que no se pierda la leche pero que también se obtenga la carne el Big Master no es una raza lechera hay que tener claro que eso es una raza en donde lo que estamos buscando es la línea de carne pero que cría muy bien el ternero la línea shorton que conlleva el Big Master hace que las novillas Big Master produzcan leche y que obtenga uno unas buenas animales con buenos pesos al destete pero pensar en que nosotros vayamos a ordeñar Big Master yo no comparto esa idea yo pienso que lo que hay que hacer es buscar la línea de leche para mejorarle la carne a la línea de leche la conformación anatómica y de masas musculares a la línea de leche que va a seguir conservando la leche a través del pringue de shorton que tiene y vamos a obtener que el señor lechero pueda vender unos buenos animales para la carne y ahí si se convierten las ganaderías de los que todos tienen en doble propósito y los que tienen carne pues mejoran la línea de carne porque es una línea de carne en este momento nos encontramos en Agropecuaria Santillana Hacienda La Esmeralda en Barranca Bermeja Santander estamos en un día de campo exponiéndole los beneficios y las características del Big Master a los ganaderos de la zona contamos con la presencia de aproximadamente 170 personas que están muy interesados en la raza les hemos venido mostrando los diferentes cruces que hay mostrándole los beneficios de cruzar el Big Master con diferentes razas sea cebuinas o sean europeas de la excelente adaptación que han tenido al medio colombiano sea desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2600 gracias a ese 50% cebuino y 50% europeo se nos desarrollan muy rápido tienen una fertilidad con un alto porcentaje son animales muy precoces que es una muy buena ganancia de peso son animales muy rústicos que tienen esa resistencia a los ectoparásitos que nos soportan altas temperaturas y altos porcentajes de humedad son animales que en cruzamientos van a tener una ganancia de peso superior por encima a 40 o 50 kilos al destete sobre el Brahman en este momento estamos haciendo conferencias se han llevado a cabo varias diferentes conferencias donde se les ha explicado el beneficio de ese cruzamiento en este momento aquí en la finca se han hecho cruces de Big Master con Brahman blanco de Big Master con Brahman rojo de Big Master con siete colores tenemos una vacada Brahman con jersey y se planea poner cuando estén a término ponerlas con toros Beef Master que nos van a mostrar las bondades de esta raza vamos a tener con que mostrarles a todo el país los beneficios de la raza hemos tenido resultados que al destete los animales se destetan con 240 en el F1 y 200 kilos en vacada blanca todos la misma vacada, solo los diferentes son los toros y tenemos que para sacrificio nos alcanza el Beef Master un peso a los 24 meses de 560 kilos y con el Brahman nos está llegando a los 24 meses con 480 kilos son 80 kilos de diferencia que esos 80 kilos van a representar la ganancia del productor por eso podemos ver los beneficios que para la ceba nos trae el Beef Master es ese cruzamiento, ese vigor híbrido que nos da el cruce de estas dos razas Brahman por Beef Master el beneficio, los 80 kilos de ganancia que vamos a tener frente a un ganado de una sola raza ese F1 nos va a servir en la ganadería comercial para brindar unos animales más tiernos de un mejor peso que nos tengan un mejor rendimiento en canal este es el beneficio que queremos mostrarle a todos ustedes que cruzando el Brahman con el Beef Master vamos a obtener ganancias que son para todos que vamos a seguir con la adaptación pero el Beef Master nos va a traer ese rápido desarrollo con esa rápida ganancia de peso que queremos todos tanto el productor como el consumidor final y obviamente la persona de la planta de sacrificio va a obtener un mejor rendimiento y nosotros como consumidores finales vamos a obtener una carne más tierna más jugosa con mejor sabor y un marmoreo mayor nosotros aproximadamente llevamos 7 meses en los trabajos de mejoramiento genético aquí en la hacienda La Esmeralda se está trabajando en promedio de 12 a 14 vacas o donadoras en las cuales son trabajadas por medio de la aspiración folicular este procedimiento que hacemos nosotros es un procedimiento de aproximadamente para la producción de embriones entre 7 a 8 días después de que hacemos la colecta de los óvulos los llevamos a Bogotá hacemos la fertilización in vitro y 7 días después de la fertilización son traídos a la finca en donde son implantados esos embriones los cuales vienen de donadoras muy importantes de vacas puras Big Master trabajadas tanto con semen convencional como con semen sexado y son implantados en estas receptoras previamente chequeadas y previamente sincronizadas con hormonas para poder sincronizar su celo gracias a todas las ventajas aptitudes de la raza Big Master los trabajos se han desarrollado de una mejor manera ya que es una raza que se adapta muy bien a este medio en donde las condiciones de temperatura son demasiado altas y gracias al 50% de CEU que tiene esta raza ha hecho que los trabajos en cuanto a resultados sean más efectivos y sean más eficaces ¿por qué? porque aproximadamente en estos 7 meses hemos hecho alrededor de 70 a 75 preñeces haciendo transferencia de embriones prácticamente entre 45 a 50 lotes de receptoras en donde los resultados de preñez por parte de Biotegán es de un 42% entonces estos resultados han sido muy importantes ya que hemos podido multiplicar a corto plazo el ato de Big Master acá en la hacienda y ha hecho que los resultados sean un producto del trabajo en equipo de la nutrición de las donadoras de las receptoras y de un muy buen trabajo técnico la misión de Biotegán es ser una herramienta muy importante en el desarrollo de los programas de transferencia de embriones y mejoramiento genético a corto plazo anteriormente se trabajaban con transferencia de embriones por lavado convencional donde se super ovulaban las vacas nosotros prácticamente hacemos la misma técnica pero por fertilización in vitro esto hace que las donadoras no sufran tantos cambios en su sistema reproductivo ya que la aspiración folicular que nosotros hacemos es prácticamente natural no hay esa carga hormonal tan alta para que ellas produzcan más óvulos nosotros hacemos la aspiración folicular y extraemos esos óvulos en cualquier momento del ciclo estral de la vaca entonces eso ayuda a que los animales no sufran cambios y que la fertilidad de las vacas pueda ser más prolongada la herramienta importante para el ganadero es que puedan multiplicar su hato a corto tiempo que puedan multiplicarlo que puedan adquirir tanto genética como de esta ganadería o de otras en otro país de beef master ya que esta raza le aporta muy buenas ventajas y puedan mejorar tanto su huacada como sus ganancias de peso o prácticamente el número de animales por finca dentro de este importante día de campo el objetivo principal es hacerle caer el cuenta al ganadero de poder trabajar con esta raza por muchas razones en primer lugar por su fertilidad trabajamos acá en esta finca porque a pesar de que los potreros en cuanto a niveles nutricionales no son tan altos ellos se adaptan muy bien tanto al medio como a los forrajes que tenemos en esta finca entonces esta raza se adapta muy bien tiene muy buenos porcentajes de fertilidad y eso ayuda a que ustedes los ganaderos puedan desarrollar programas de mejoramiento genético y puedan tener muy buenos resultados ya que son animales muy fértiles manejándolos en muy buenas condiciones tanto sanitarias como condiciones nutricionales son animales que prácticamente son muy longevos las vacas son muy longevas tenemos resultados de animales de 12, de 14 años en donde por aspiración folicular llegamos a tener entre 15 a 20 embriones por vaca o novillas que de pronto aspiramos por primera vez llegamos a tener una recuperación de ositos o de óvulos entre 20 a 30 en promedio es un número de óvulos muy alta para poder desarrollar programas de mejoramiento genético como es la transferencia de embriones por fertilización in vitro entonces yo pienso que las ventajas que nos aporta esta raza para todo este tipo de programas son óptimas y son de muy buena elección para el desarrollo de este tipo de técnicas adiós